¡Va bien! ¡Vamos! ¡Tillé! ¡Vale! 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 ¡Vece! ¡Tiro a mi cara, señor! ¡Tiempo! ¡Van a salir, por favor! ¡Van a salir a la gente! ¡Eso es de los tepe también, hombre! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Eso es de la fuente que se está fumando un troco! Y meta la polla en la boca a ver si te quedas ronco. Esperate un momento, chico, no me apalanco. Tienes menos futuro que un blanco liando porno de un banco. Esperate un momento, no me estanco, yo voy a hacerlo. Llega a verlo, chico, para romperlo. Esperate un momento, hermano, soy de Madrid. No me importa que te partas la joya, que mi polla te parta a ti. No me deja así de fácil. Llega a Melo-Fight, chico, esto es versátil. Llega, chico, tiene el estilo ágil. Llega de Madrid y siempre siendo el más hábil. Oye, manos arriba, mal de moro. Llega a ti tranquilo, que rapeo con los codos. Esto es así, chico, que voy a Madrid. Como en la final tiro, mitad sangre, mitad frío. Llega, chico, tengo estilo. Que va haciendo a los chicos en el vinilo. Esperate, soy un acceso, soy un paseso. Con el video y merece, corriendo el verso. Llega a Melo-Fight, chico, en cada rima que te adeprima. Mi frenesí, sabes por qué soy el MC. No es lo mismo hablar de tu culo, que tu culo hable de mí. Y para empezar, lo digo siempre para poder ser instrumental. Te entiendes por qué mi rima es bella. Tu polla me deja roto y tú estás rotido con ella. De más fuera no puedes competir en estar a ti de nivel borrea. No sabes por qué eres deprimente. Porque no te mereces ni un MCJ, ni un perdo, ni un público como este. No es lo mismo hablar de tu culo, ni un perdo, 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 ni un perdo. Si te entiendes por eso, yo me digo siempre, en el micro los someto. Tien, yo tengo la fride, me traje el suenito sin caipo. No tirás de la pista significa respeto. Saben que pasa intensidad, pero que mi flow se expande. En el negro, pero que tú no sepáis que mi boyas malte se fue. Perfecto, cabrones, vale, vale, pero un minuto, ese tiempo. Me cago la puta madre en la que creó el arcoiris en el negro.